El programa ya comienza, el ritmo va a sonarte, la trama no es extensa, venimos a cebarte, cubriéndote en detalle todo el arte de la calle, causándote mil flashes pa' lograr que te desmayes, queremos que te embales, la cosa no es escasa, por eso sin bozales, por eso sin bordazas, te soltamos data, pura y cotidiana, mostramos de que trata esta gran cultura urbana, y vas a quedar de cara, vas a quedarte tieso, vas a pasar la hora quemándote los sesos, no te imaginas toda la info que traemos, vas a alucinar, bienvenido a Flow Extremo. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira que 540 bar, ahí. Pumpte a 540 bar, es soo straight, que no se mueve. Un lado 360, tail whip. Enormous second run, 5 segundos. Estas pueden ser muy crucial para él. Ya, una única combinación. Opposite dirección. Jose, dropping in here, my man. El Club Reflejos, institución fundada en 1925, brinda servicios a su comunidad con campañas de bien público, logrando una mejor calidad de vida para todos los vecinos. Esto es, campaña prevención del dengue. Dengue, una enfermedad para conocer. El dengue no es contagioso, es decir, que no se transmite de una persona a otra. El único agente transmisor es el mosquito Aedes aegypti, que suele ser infectado cuando pica a un contagiado que se encuentra en el período febril de esta enfermedad. El mosquito se vuelve peligroso luego de aproximadamente 15 días de alimentarse con sangre infectada y, lamentablemente, permanece así el resto de su vida. Estar informado es la mejor manera de prevenir. Esto fue Esto fue Un aporte más del Club Reflejos Campaña de Bien Público Para toda la comunidad Salas de ensayo La Mamá Vieja Tres amplias salas con ambiente climatizado, equipamiento profesional y la mejor atención. Fender, Marcar, Harcar, Sonor. Descuentos especiales para bandas hijas. La Mamá Vieja. Las salas más espaciosas de la ciudad. Es lo que vivo, y lo que veo, lo que digo, no sé si lo describo Una luz se distorsiona en mi interior, hay algo en mi alma, brasa y fulgor Mientras paso este día, lleno de sol, de pronto emerge de mí, un fuerte resplandor Y de esta manera, damos comienzo a este segundo e impresionante bloque de esto que es Flu Extremo Señor, terrible como está el segundo bloque, están todos los teléfonos a full Sí, así que tenemos como cuatro teléfonos, tenemos Instagram, Facebook, Youtube Gente que está transmitiendo en directo nuestro programa que todavía no salió, es algo impresionante Y bueno, si quieren buscar más data de todo lo que relacionó a Flu Extremo, lo van a encontrar acá abajo Y estamos en el bloque del señor de la barra Hermano, ¿cómo va eso? Muy bien, invitado hoy Tenemos un invitado, estamos con el organizador de la Under Free, Matt Muy bien, hermano, ¿cómo está bien? ¿Cómo está, hermano? Bueno, por primera vez nos visita Matt, saludamos a DJ Gash Ahí hay una bandeja, ahí hay otro tema Bueno, me comentaron que el 29 de junio hay un terrible show internacional de la Under Free Se viene un fechón, se viene un fechón, pero bueno, te lo puede contar mejor acá mi hermano Bueno, entonces este 29 se va a realizar en la misión, ahí enfrente del Parque España Donde va a haber un show internacional que se va a presentar Zasco, BTA, va a estar participando de toque, va a estar Papo Y un montón de artistas locales como Litkila, Paulo, que va a ser un show excelente Va a ser, va a haber con premio, en realidad 2 vs 2 Terrible, terribles titanes del freestyle, ¿no? Más tres, excelente Señor, aparte, el tema del incidente, o sea, hay gente de acá Pero es un evento internacional, porque los dos primero que nombraste, ¿dónde son? Son dos españoles BTA es el último campeón de la Red Bull de España Donde va a estar compitiendo en la final regional de España Y Zasco también va a estar clasificado para ella Así que, ¿y los organizadores? ¿Sos vos? ¿Otra gente? ¿Cómo ves? Sí, estoy yo con un compañero que se llama CJ Que es el compinche, que están todas conmigo Y María, que es el jurado oficial de la competencia Le mandamos un saludo a él Un saludo a todos los chicos allá Le mandamos un saludo a él, al hermano Y bueno, ¿qué nos trajo hoy? Bueno, venimos con algo un poco más local Para esta ocasión Tenemos la primera fecha de la pretemporada La Rosario Andorfrí, que bueno, la tenés acá a mi compañero Como estábamos contando También la fútbol Sí, bueno, muchísima gente En el monumento a la bandera En el patio cívico Sí, entonces un domingo a la tarde Como se hace domingo por medio Tuvimos una final Uno contra uno Entre Román y Styler Que son dos chicos acá de Rosario Bueno, ya son bastante conocidos en el ambiente Y la verdad que se ve una muy linda final Bastante picante Estuvo bueno Román contra Styler Final del Andorfrí Let's get it Yeah Me toca como romancito No puede rapear La verdad que yo lo dinamito Es dinámico lo que yo cuento siempre con el micro Lo tuyo es asqueroso Lo escucho y vomito ¿El primer ago te gana? Bueno, loco, esto va a ser así Vos te acercás a las mujeres Te dicen Alejate, jabalí Yo vengo con todo el estilo asesino en free Saco la manguera Tu hermana Ramera dice Mojame a mí No puede rapear No te cuentas, soy inservible Vos sos el negro calaza Que tiene gusto aplica Por eso las pibas te chapean Y te convidan un chico Hermano, ya se gané Fíjate, el celular hizo crack Al igual que yo Cuando hablamos de rap Fíjate, mi hermano Decí que soy un negro cabeza Pero para tu vieja Soy el negro de Whatsapp El negro dice que ese skin nunca se compara Es como un mutan contra un fitito que no se repara Un mutante contra otro que te miente de la cara Lo tuyo tenés tan ternaventa no se repara Hey, seguramente yo te castigo Soy un fitito A tu novia le doy 600 razones pa' arrancar conmigo Cuenta de diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos ¡Vení a conocer Cristo, Tatu! ¡Vení a conocer! 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 De esta manera ingresamos en el tercer y último bloque De esto que es Flow Extremo Sí señor, este bloque es el número 3 y el último de Flow Extremo Que se pasó volando Sí, es increíble, se pasó el toque Aparte tuvimos los invitados que nos vinieron a ver Sí, muy linda Y bueno, acuérdense de esa fecha porque Esa idea tenemos que estar todos y dejar bien representado a Rosario Como lo hacemos siempre cada vez que hay un evento de este nivel Así que agradecemos a la productora del Club Reflexos Que nos dé esta chance de decir Bueno, como ellos tienen los contactos con muchos clubes Vamos a ir recorriendo clubes barrio por barrio Para mostrarte las distintas disciplinas que se hacen a nivel deportivo O cultural que están relacionadas con lo que hacemos nosotros Pero por ahí a un nivel amateur donde los chicos pueden iniciarse con algún deporte Y bueno, después conocer más gente Y bueno, y también conocer otros lugares como le pasa a todo el mundo Para olvidar Para también estar informado y saber que a la vuelta a tu casa Tienes un club donde hacen ese deporte Que está bueno Exacto, bueno El Club San Martín Su desarrollo fue generalmente con lo que es el fútbol Que bueno, tenemos a la gente ahí que mandamos saludos a todas las divisiones de fútbol de San Martín Y bueno, nos vamos a esa nota Y nos vemos la semana que viene con mucho Más extremo Empeceron las reuniones con inquietudes Le formaron una institución en el barrio Club San Martín Batre Ordoñez Y San Martín Empezaron Tito Gutiérrez China Bolbol El hermano de Bolbol Escuderi José Y Alberto Guasma Masajista del Club Pedro Gutiérrez Y empezaron las reuniones Para hacer una comisión directiva Para el Club San Martín Eso en el 43 43 Hacían los bailes a media cuadra En un baldío Con tejido en el frente El primer equipo empezó con Airaldi Gutiérrez Pedro Gutiérrez David Dicho Chávez Roberto Chávez Arce Álvarez Gallardo Los siete empezaron La camiseta de San Martín La primera camiseta fue de Banfield Y los colores al cole Son celeste y blanco Arna Nos citamos en este momento En la sede de Cruz San Martín En la zona sur de Rosario Más precisamente En la calle Corrientes 6054 En la sede social Del Club Libertador General de San Martín Donde Es el sitio Donde se hacen reuniones Y algunas actividades Hoy Después de tantos años Comenzamos con una nueva etapa Hoy nos toca estar En la liga más importante Del interior del país Que es la asociación Rosarina de fútbol Vamos a ver un golazo De Molina Miren como le pega A Pedro Molina El jugador de San Martín ¡Gol! No, bueno, impresionado La compa que hace En la repetición Se va a ver mejor Como le pega Como la agarra de tres dedos Mira, ahí está Molina Pie derecho Bueno, ahí está lo que decía Antonio recién Pero cuando se le pega bien Se le pega bien Nunca en este caso El Fabiani de la Rosarina Molina Hay un sitio Donde apaina La rutina Se trabaja con Diez direcciones La cual Estamos albergando Entre Doscientos Chicos De divisiones De primera Y de divisiones Inferior Para darle Gasolina A tu motor Un planeta Diferente Con paisajes Y en los puentes Para darle Al corazón Lo mejor De esta pasión Con el vigor Del sol Planeta Gol Fútbol Y Rocantrol Planeta Gol No pierdas El control Que aunque Me falté Un amor Menos mal Que hay un planeta Gol Menos mal Que hay un planeta Gol ¿Qué otros deportes También se practican Hoy se está trabajando Con el apoyo De la municipalidad Y algunas Otras herramientas La parte de hockey También se está trabajando La parte de fútbol infantil Y En nuestra sede Se está haciendo Artes marciales También Sebastián Vidal Se suma Al proyecto De Patín Carrera Donde Ya venían trabajando Informalmente En el Parque España No tenían un espacio De contención Y para trabajar Sobre esa actividad Y por intermedio De un amigo Necesitaban Una persona Jurídica Y alguien Que lo represente Y bueno Posteriormente Nosotros De forma legal Le aportamos Ese instrumento Para que yo pueda desarrollar La actividad Can Vidal Del Club San Martín Del Rosario Hace Soy el entrenador Y hace 6 meses Que estamos En el Club Tenemos 4 chicos Compitiendo En este momento Y Bueno Le invito a todos A que conozcan El deporte Ya hace 25 años Más o menos Que los estoy Praticando Y lo invito Al torneo Que vengan a ver Hace 2 semanas Volvimos de Neuquén Un torneo nacional Que van todas las provincias De la Argentina Y bueno Yo en mi categoría Salí su campeón O sea Le ve a San Martín Al torneo Y los chicos La nena que fue Que sema Tuvo una buena participación En su primera nacional Así fue presentado El Club San Martín Por dos corredores Esperemos que la próxima vez Vayamos más Bueno y con respecto Al club La gente que es del barrio Se tiene que acercar al club O tiene que venir acá Como vos estás En el club A veces No Directamente Vienen acá Al patinódromo Preguntan por mí Por Sebastián o Fabián Que es la otra técnica Que tenemos Que ella es más Escuelita Y yo soy lo que más pelea Los invito Martes y jueves A 6 y media Para Si quieren platicar O que vengan A ver cómo es el deporte Y lo espero con gusto También Les quiero hacer llegar La invitación Para que se acerquen Para En nuestro barrio Y algunos Algunos barrios De alrededor Del Barrio San Martín Se sumen O Acercan Alguna propuesta Y también Por qué no Acompañar a este proyecto Para que el club Siga creciendo Y avanzando De a poco O año tras año Gracias a ustedes Vamos a seguir Avanzando Y ayudando A la comunidad Para Para sacar A los chicos De la calle Que es una de las Cosas más importantes Que tenemos Nuestro club Es tratar de Hacer una tarea De protección social Y bueno También tratar De que los chicos Pasen un Buen momento Y también Los padres Que sean Que sean felices Viendo a sus hijos Participar Y hacerse Hinchas De nuestro club De Cruz Amartín Nos saludos A los padres De nuevo Vamos Dale 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 A los padres A los padres Gracias.